Bolsonaro, el mandatario brasileño, insistió en sus críticas a Gabriel Boric. Su par chileno lo acusa de haber provocado incendios durante las protestas de 2019 en Santiago de Chile y también criticó la constitución que se pondrá en una consulta popular, se plebiscitará el próximo domingo en el país trasandino. No dejé de decir la verdad, declaró en un encuentro con empresarios el gobernante brasileño y candidato a la reelección, un día después de que el embajador de su país en Santiago fue convocado por el gobierno de Boric, que le hizo entrega de una nota de protesta. La discordia fue generada por unas declaraciones de Bolsonaro en un debate con otros candidatos presidenciales realizado el domingo, en el que intentó una y otra vez descalificar al expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, favorito según todas las encuestas. Lula también apoyó al presidente de Chile, el mismo que practicaba actos de prender fuego en el metro. Mira para dónde está yendo Chile, afirmó Bolsonaro en el debate, aludiendo a las protestas de 2019 en Chile. La ministra de Relaciones Exteriores chilena, Antonia Urrejola, calificó las declaraciones de Bolsonaro de falsas y lamentó que se polarice a través de la desinformación. Bolsonaro no le dio mucha importancia a la protesta del gobierno chileno y sostuvo que la convocatoria del embajador de Brasil fue una forma de Boric demostrar su descontento. Sin embargo, el mandatario insistió en sus críticas a Boric a través del proyecto de constitución que será votado el próximo domingo en un plebiscito. La constituyente de Chile va en contra de todo lo que quiere cualquier país democrático, dijo Bolsonaro, quien volvió a recalcar en forma indirecta las buenas relaciones entre Lula y Boric. La investidura pública, cada uno tiene derecho a manifestar su opción y su posición política al respecto.